Que medio lo dobla y otra vez va a la esquina, ese gancho es mortal El gancho al hígado es tan famoso que ni siquiera el anime se ha resistido a hablar de él Con escenas legendarias que nos recuerdan que es lo que se puede vivir con un gancho al hígado Imagínate estar en plena pelea de boxeo Recibes un golpe y quedas doblado viendo a tu rival como espera que te levantes Pero tú estás absolutamente congelado Por más que tu cerebro te diga que te levantes, no puedes El sistema más primitivo de tu cuerpo se congeló No hay nada que hacer, todo esto sucede porque recibiste un golpe en el hígado El gancho en el hígado ha sido por muchos años el golpe más letal en el mundo del boxeo Por eso bienvenidos a este top 20 Golpes al hígado que dejaron congelados a sus rivales Antes de continuar con este video, si algún peleador de este video te llamó la atención Busca en la caja de descripción, allí puedes encontrar de algunos de ellos sus historias de vida Shane Mosley se había enfrentado en el 2008 contra Ricardo Mayorga Pero los dos tenían una revancha pendiente Así que en el 2015, el bucón de Mayorga se enfrentaba contra Mosley En una pelea que había estado caliente desde el pesaje Esta vez, Ricardo Mayorga no pudo aguantar tantos asaltos como en la pelea anterior Pues en el asalto número 6, Shane Mosley conectó un gancho contundente con la mano izquierda Dejando a Mayorga absolutamente liquidado Naoya Inoue El monstruo del boxeo Apenas iniciaba su carrera deportiva Peleaba por primera vez el cinturón mundial Contra Omar Narváez Quien tenía mucho con el cinturón mundial Naoya enfrentaba al argentino Quien es el peleador sudamericano con más defensas en la historia del boxeo Pero contra el japonés Narváez la vería muy difícil Fueron dos asaltos intensos En donde Inoue siempre intentó con el gancho Tirando en varias ocasiones a Narváez Hasta que en el asalto número 2 del 30 de diciembre del 2014 Con un gancho al hígado Omar Narváez quedaba absolutamente congelado Y perdía esa pelea por knockout Y también perdía el cinturón mundial Roberto Duran Para 1978 Roberto Duran enfrentaba su pelea número 67 Tenía 65 victorias Y una sola derrota Se enfrentaba contra el estadounidense Monroe Brooks Aunque no había ningún título en juego Roberto Duran sacó la mano de piedra En el momento preciso En el asalto número 8 Dejando absolutamente congelado Brooks Después de un gancho al hígado Triple G vs Matthew McClain El 29 de junio del 2013 Era la octava defensa del título mundial La pelea más importante en la historia de McClain Y para muchos era el rival más interesante Que había tenido el kazajo en su historia Esto porque pensaban que McClain sería más fuerte Lo único cierto fue que no pasó del round número 3 Los puños demoledores de Gennady Terminaron aplastándolo en la ronda 3 Dejando a McClain noqueado McClain había aguantado todos los golpes posibles Pero ante un gancho de Goloquin Nada pudo hacer y quedó congelado ante su rival Y así Goloquin seguía sosteniendo su racha Pues desde el 2008 Ganaba todas las peleas por knockout Julio César Chávez vs Jorge Alberto Melian Julio César Chávez Para 1991 Enfrentaba su pelea número 77 En un invicto asombroso Donde ya había derrotado a peleadores de la talla de Demeldry Taylor Esta vez se enfrentó contra el argentino Jorge Alberto Melian Desde el inicio de la pelea Julio César intentó con varios ganchos contra el argentino Hasta que uno de ellos dio de la manera perfecta Este que es sin duda uno de los más completos, más grandes de la historia En el asalto número 4 El argentino quedó inmóvil y de rodillas Vean ustedes el dominio de Chávez Buscar el ángulo Ahí tocó otra vez con la izquierda Y así uno de los mejores hombres dando ganchos en el hígado Terminaba una pelea más con su especialidad Gerard McClellan vs Jay Bell Para 1993 McClellan estaba en el mejor momento de su carrera deportiva Había acabado de obtener el cinturón del peso mediano de la CMB Y defendía por primera vez contra Jay Bell Así que el 6 de agosto de 1993 Peleaban en Puerto Rico por este cinturón McClellan quien fue un salvaje sobre el cuadrilátero Como era conocido Noqueaba a la mayoría de sus rivales en la primera ronda Y en esta vez contra Jay Bell No lo hizo con golpe al rostro Sino con un golpe letal al hígado en la ronda número 1 Así McClellan seguía extendiendo su carrera Con 31 peleas de ellas 27 knockouts Julio César Chávez Jr. Para el año 2007 Aún no había conseguido su título mundial Pero tenía una cita muy importante el 9 de junio del 2007 Ya que ese día se enfrentaría contra Grover Wiley Un peleador que años antes había dado una derrota penosa A su padre Julio César Chávez Lo ha capitalizado de manera maravillosa Y dice que ahora va por el hijo Y el hijo en esta revancha de sangre Dice que va a vengar al padre Y esa sería su meta contra Wiley Así que en el Madison Square Garden de Nueva York Chávez Jr. trabajaría para esto A ver que trae Wiley Solo fueron 3 asaltos En donde Wiley no fue capaz De aguantar la avanzada de Junior Y seguramente en el ring Recordó como su padre terminaba muchas de sus peleas Y ese día Junior Sacó en el ring el golpe mágico Que había usado su padre muchas veces Pues aplicó un gancho al hígado a Wiley Que lo dejó inmediatamente inclinado Ya no había nada que hacer Congelado absolutamente Wiley Recibía la derrota por knockout Y Junior vengaba a su padre No va a poder más Pone los puños en la nona Y es que esos ganchos mortíferos Del Junior lo han doblado Es el final William El Camarón Cepeda Versus Jaime Arboleda El invicto mexicano enfrentaba Su pelea número 28 Buscando la mejor posición Para pelear por un título mundial a futuro El 29 de abril de 2023 Enfrentaba al panameño Jaime Arboleda La pelea pactada para 12 asaltos No se extendió por mucho tiempo El Camarón Cepeda desde el principio Atacó duro al rival panameño Con golpes de todas las maneras conocidas Tirando en dos oportunidades a Jaime Arboleda Pero el Camarón necesitaba un golpe Que realmente acabara esta pelea Así que en el asalto número 2 Le dio un golpe en el hígado Que dejó al panameño liquidado Y fuera de la pelea Como es bien sabido Quienes reciben un golpe al hígado Tienen que irse al suelo Para intentar que su cuerpo se recupere Porque el cuerpo completamente se bloquea Con ese gancho letal Camarón Cepeda Conseguía su victoria número 28 En su pelea número 21 Ryan García enfrentaba a Luke Campbell En una pelea en la que intentaría quitarle El cinturón interino vacante de peso ligero De la WVC El 22 de enero del 2021 En Dallas, Texas Luke Campbell sintió el rigor De los golpes de Ryan García Cuando este se encontraba En uno de sus mejores momentos Ya que en el asalto número 7 Cayó noqueado por un golpe contundente Que lo dejó congelado De rodillas en el ring Miguel Cotto Versus Carlos Quintana Para el año 2006 Cotto tenía 27 peleas Nadie le había podido ganar Esta vez iba por el cinturón welter De la WVA Y su rival era el puertorriqueño Carlos Quintana Eran 12 asaltos los pactados Pero en la ronda número 5 Quintana ya sabía Que no podía ir a ningún lado Porque Cotto allá lo perseguía Y le estaba dando tremenda tunda Quintana había aguantado Muchos golpes en la cabeza Pero hasta que llegó El golpe contundente Así que Cotto En medio de sus combinaciones Logró conectar a Quintana Con un gancho de izquierda Y así dejar inmóvil a Quintana Cotto con tremendo gancho Completaba su victoria Número 28 Y hasta el momento Era imbatible Bernard Hawkins vs Oscar de la Hoya En el año 2004 Oscar de la Hoya Consiguió el cinturón De la WVO De peso mediano Y defendería por primera vez Su cinturón Frente a Bernard Hawkins Fue una pelea intensa Pactada para 12 asaltos Pero aunque el talentoso Oscar de la Hoya Ya no era el mismo Había dado una gran pelea Oscar nunca había perdido Por knockout Pero en la ronda Número 9 Llegó un golpe Que no pudo evitar Hawkins logró conectar Un golpe en el hígado Se nota que no fue Con tanta fuerza Pero si con mucha técnica Una cosa que hay que decir Sobre este golpe Es que no necesitas Mucha fuerza Simplemente ir Con la técnica suficiente Y ese golpe Puede ser letal Y el golpe A Oscar de la Hoya Es fiel reflejo De esto Bernard Hawkins Lograba por primera vez Sacar a Oscar de la Hoya Por knockout Y eso que Oscar de la Hoya Ya llevaba 41 peleas Julio César Chávez Versus Russell Mosley En 1990 Julio César Venía de ganarle A Melrick Taylor Y también había hecho Otra pelea Contra un hígado Esta vez Pelearía contra Russell Mosley Así que el 18 de agosto Del 90 Se enfrentaría Contra el estadounidense Que tenía una carrera Relativamente corta El pleito estaba pactado Para 10 asaltos Pero Julio César Solamente necesitó 3 Ante la avalancha De golpes de Julio Mosley no podía hacer mucho Así que Julio necesitaba Un golpe Para poder liquidar En ese asalto 3 Llegó el gancho Al hígado Perfecto Para liquidar nuevamente Otra pelea Por Julio César Chávez De esta manera Tito Trinidad Versus Freddy Paddleton Para 1996 Tito Trinidad Defendía por novena ocasión Su cinturón de welter De la FIB Esta vez Quien quería quitarle El cinturón Era Freddy Paddleton Para este entonces Tito era invencible Tenía 28 peleas Nadie había podido ganarle Su encuentro Número 29 Sería exactamente Como los otros Paddleton intentó Aguantar todo lo posible Fueron 5 asaltos Infernales para él Pero en la ronda Número 5 Empezó a ceder Y llegó Tito Trinidad Con un gancho al hígado Y lo dejó liquidado Con su mente En otro mundo Así Tito Trinidad Conseguía su victoria 29 Y todavía le faltaban Las peleas más importantes De su carrera deportiva Saúl El Canelo Álvarez Versus Rocky Fielding Para el año 2018 Canelo venía de ganarle A Gennady Golokin Y defendía su título Súper mediano De la WVA Contra el inglés Fielding La pelea hecha en Nueva York Convocaba a un inglés Mucho más alto Que el Canelo Álvarez Habilidad que aprovecharía El Canelo Para poder dar Buenos golpes A Fielding Ya para terminar El tercer asalto Fielding recibe Un golpe en la cabeza Cae de rodillas Pero se pone de pie Aunque ya estaba Un poco mareado Necesitaba un golpe Que rematara este round El Canelo Álvarez Fue contundente Y se fue directamente Con la izquierda Propinándole el golpe En el punto correcto Donde el gancho al hígado Hace el mayor efecto Allí Fielding quedó Fulminado Carlos Palomino Versus John Stacey Para 1975 El británico Stacey Había conseguido El cinturón mundial Dos peleas más tarde Defendería el título Contra otro mexicano Carlos Palomino Sería la pelea Número 49 La pelea pactada 15 asaltos Iba ya en el round Número 12 Palomino le había dado Muchos golpes A Stacey Y el inglés Veía en peligro Su título welter De la WVC Hasta que el mexicano En el round 12 Sacó el golpe mágico Pues un golpe al hígado Dejó inmediatamente Doblado a Stacey El inglés Que había aguantado Muchos golpes En otras partes Del cuerpo En ese gancho al hígado Quedaría liquidado César Chávez Versus Tommy Small Para 1991 El César del boxeo Tenía 75 pelas En su haber Enfrontaba a Tommy Small Esta vez sin ningún título La pelea que era En Culiacán Sinaloa México Fueron solo 4 asaltos Aunque la pelea Estaba pactada Para 10 Small no era capaz De devolverle Los golpes a Julio Lo que si sentía Era gancho Tras gancho Hasta que uno De estos ganchos Lanzados por Julio Terminó dando Bien en el hígado Dejando congelado A su rival El golpe había dejado Small contaminado Ya que este Logró ponerse de pie Pero de ahí en adelante No lograba tirar golpes Ya el gancho al hígado Había hecho su trabajo Solamente le faltaba A Chávez Rematar la pelea Y ahí se paró El encuentro Y Julio César Chávez Una vez más Con su espectacular Gancho al hígado Liquidaba a otro rival Soportando el castigo Y paran finalmente Julio César Chávez Y aquí está Chávez Marco Antonio Barrera Versus Jesse Benavides Para 1996 Marco Antonio Barrera Tenía un récord De 40 peleas En donde nadie Le había podido ganar Venía de derrotar A Kennedy McKinney Su siguiente rival Era otro estadounidense Esta vez Era Jesse Benavides Desde el inicio De la pelea Barrera arrancó Como siempre Contundente Yendo con todo A su rival En una de esas Marco Antonio Logró ubicarle bien Un golpe a Benavides Así que en el asalto Número 3 Un gancho al hígado Liquidó completamente A Jesse Benavides Y ganando la pelea Al mejor estilo mexicano Julio César Chávez Versus Russell Mosley En 1990 Julio César Venía de ganarle A Melrick Taylor Y también había hecho Otra pelea Contra un hígado Esta vez Pelearía contra Russell Mosley Así que el 18 de agosto Del 90 Se enfrentaría Contra el estadounidense Que tenía una carrera Relativamente corta Pleito estaba pactado Para 10 asaltos Pero Julio César Solamente necesitó 3 Ante la avalancha De golpes de Julio Mosley no podía Hacer mucho Así que Julio necesitaba Un golpe Para poder liquidar En ese asalto 3 Llegó el gancho Al hígado Perfecto Para liquidar Nuevamente Otra pelea Por Julio César Chávez De esta manera Alessi Zarguello Versus Real Kobayashi Corría el año de 1975 Y el flaco explosivo Ya tenía el cinturón De peso pluma De la AMV de Ring Así que defendió este título En el mismo Tokio Japón Kobayashi era duro Era un buen pegador Pero contra Lessi Zarguello Poco valía esto Aunque el japonés No quería darse por vencido Y había aguantado Muchos golpes Lo que necesitaba Lessi Era conectar Un golpe bien dado En el hígado Y eso fue lo que hizo Ese día Pues en la ronda Número 5 Llegó el golpe contundente Dejando a Kobayashi Absolutamente liquidado Y ese día Quedó demostrado Que por mucha mentalidad Kamikaze Que tengo pugilista Ante un gancho al hígado Pocos pueden recuperarse Saúl El Canelo Álvarez Versus Leon Smith El Canelo Álvarez Para el 2016 Enfrentaba su pelea Número 50 Su rival sería Leon Smith Y peleaban Por el título Super Welter De la WBO Canelo venía A derrotar A Amir Khan Ese 17 de diciembre Los dos Enfrentaron Una pelea interesante Leon Smith No era el mejor Peleador del mundo Pero estaba tratando De aguantarle Todos los golpes Al Canelo Aunque no pasó Mucho tiempo Para que cayera Por primera vez Pero en el round Número 9 El Canelo Álvarez Sacó un golpe Al mejor estilo mexicano Un gancho de izquierda Ubicado en la zona hepática Y Leon Smith Quedaba congelado Y se terminaba la pelea Con victoria Para el Canelo Después de un gancho Asombroso El Inglés quiere ganar Pero Canelo ¡Aaah! ¡No se paga! ¡No se paga! ¡No se paga! Ganar Pero Canelo ¡Ah! Pero Canelo ¡Ah! Saúl Canelo Álvarez Es campeón del mundo ¡Campeón mundial!